No voy a perder Los que piensan que tocas y no se ris para otra cosa que soñar No sé si hoy pones al dar Todas las cuentas que encuentro al despertar cada mañana en la cruda realidad Yo no te esperaré en la oscuridad Donde la luz jamás se encenderá De este cuarto oscuro no saldrás La muerte encontrarás en el final No sé si hoy podré saldar Todas las cuentas que encuentro al despertar cada mañana en la cruda realidad Yo no te esperaré en la oscuridad Donde la luz jamás se encenderá De este cuarto oscuro no saldrás La muerte encontrarás en el final Donde la luz jamás se encenderá De este cuarto oscuro no saldrá Donde la luz jamás se encenderá